Tenemos el ambiente eléctrico, característico de estos grandes partidos. Todos preparados. Ya está todo listo en el Santiago Bernabéu, así que poneos cómodos. Saludos a todos. Estamos en pleno Paseo de la Castellana, en el Santiago Bernabéu. A los mandos de la narración, quien nos habla, Miguel Ángel Román. Y en los comentarios técnicos, el inigualable DJ Mario. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Turno para el Real Madrid, que jugará ante el Sevilla. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Con el tercero, Mosua Kemi. Con el tercero, Brame. Con el tercero, Akanji. Con el cuarto, Esquimilla. Con el cuarto, Klameni. Con el ocho, Bangorre. Con el tercero, con el tercero. Con el tercero, Benbeth. Con el tercero, Odriga. Con el tercero, el tercero. Y con el tercero, Dimitrius. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy Sí, yo creo que van a abrir el campo por las bandas en ataque y buscar superioridad por ahí Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse Han puesto un muro de contención atrás con tres centrales y dos laterales para impedir el paso del ataque rival Arriesgan poco y veremos si pueden aprovechar las oportunidades que tengan en el ataque Saque inicial del Sevilla empieza un duelo muy interesante Se lanza por la pelota Rodrigo La toca Valverde ¡Qué papel la tiene! Es una parada morrocutuda Efectuó un saque en corto Ahí está Rodrigo ¡A ver ese golpeo! ¡Tapa el disparo! Juan Luz Sánchez Posesión para el equipo contrario ¡Belica! ¡Belica! Parada de Megacrack Decide sacarlo en corto Analiza posibles grietas en la defensa ¡Belica! Pueden a Belverde ¡Belica! 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 Y la para Siete puertas. Potmar. Camavinga es uno de los nombres que más se han leído y escuchado en los últimos días Se enfrenta a su antiguo club y hay un poquito de morbo, Mario Pues sí, lo normal es que tampoco se coma demasiado la cabeza y se quede en la época La para pero puede jugar el rechace Despeja el peligro con contundencia Bien presionado Balón para Vinicius Tiene hueco para colgarla Tenía mucha fe, le echó el disparo Pero le faltó una buena dosis de realidad Desde ahí era complicadísimo Enzo Fernández ha tenido a muchos equipos interesados en contratarlo Pero al final ha optado por venir este equipo Hoy vamos a presenciar su debut ¿Qué podemos esperar del astro argentino? Viene para subir el nivel del mediocampo Y aportar su calidad en el pase y su increíble visión de juego Yo creo que han acertado fichándolo ¡Viene para subir el nivel del nadie! ¡Viene para subir el nivel del nido! La defensa consigue frustrar el ataque. La deja atrás. Obstruye el disparo de la mejor manera posible. La ha filtrado a la perfección. Sigue jugando tras ese despeje. Se da a puerta. Creo que tendría que haber buscado el disparo. El Chelsea sabedor de lo cotizado que iba a estar el jugador. Adelantado por la derecha, todo el mundo y ya anunciaron la incorporación. Habían peinado a conciencia el mercado y Medami que han dado en la tecla al concretar este fichaje. En vez de replegarse han defendido desde arriba. Al muñeco y se va a la ocasión. Entrada el paro de Salazar. Saque de esquina. Sirve el córner y lo dilicia el área pequeña. La para casi sin esfuerzo. El contraataque promete. Puede poner un cara a Medico en el área. Y está dentro. Gol, 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 gol. Llega el primero del encuentro. Ahí lo vemos de nuevo. No sé cómo ha podido sacarse ese disparo con la defensa tan encima. Ha sido un recurso fantástico. Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero. ¿Cómo ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante? Saque de centro del Real Madrid. La pregunta ahora es cómo reaccionará el equipo merengue. Duke Bellingham. Marcado. Ahora lo intentará por el lado contrario. ¡Qué balón ha metido! La va a poner atrás. ¡Vaya Potra! El palo después de tocarla lo justo. Recupera la pelota. Ellingham. Ellingham. Estupiñán. Vinicius. ¡Ojo que hay peligro! Balón para Shouameni. Balón para Mbappé. Buen despeje. No quería problemas. La presión asfixiante. Acaba en un robo de balón peligroso. ¡Respacio a portería! Pega en el poste, pero no sale. En esta acción le ha sonreído la fortuna. Ese balón al palo podría haber sido perfectamente gol. A veces los palos te favorecen y otras no. Pero en esta ocasión le ha ayudado. En el fútbol pasan estas cosas. Puedes hacerlo bien, pero si el balón da en la madera, no es gol. Tendrán que seguir buscando las tablas. Eiyuque. Se escapa con mucho espacio por la banda del Sevilla. A ver si alguien consigue rematar ese balón. La va a dejar de cara. No bloquea. Bien defendido. No han podido retenerla. Guardián. Sigue ganando terreno por la banda del Sevilla. Fede Valverde. Rodrigo. Kimmich. Rodrigo. Aunque vaya perdiendo, construye la jugada con paciencia. Valverde. Fede Valverde. Peligro puede poner un centro. Asegura el balón con las manos. Un minuto. Chidera Eiyuque. Eiyuque. No hay tiempo para más en el Bernabéu. Nos vamos al descanso. Vamos. Al descanso. Es fin. Se juega ya la segunda mitad, saldrá el Real Madrid a buscar el gol del empate. Así me gusta, apagando fuego. Despeja. Luquevacchio. El Sevilla, perdido el balón. Marcao. Juan Luz Sánchez. Exhibe su capacidad defensiva. Ojo ese pase de Vinicius. Recibe Vinicius. Eso va adentro. Pero la salva sin mayores problemas. El balón ha cambiado de bato. Jim Bellingham. Valverde. Rodrigo. Kimmich. Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión. Enorme esfuerzo para mantener el balón dentro del campo. Camavinga. 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 Incho. La afición lo tiene claro, tiene que chutar. Rechaza esa pelota y ahora les toca defender el córner. Mira cómo ruge la afición con este córner. Aquí pueden tener el empate. Es importante para el ruquitario de un deportivo rojo de marca francesa. Acérquese a la camina de la entrada del parque, por favor. Ha optado por sacarlo en corto. Palo para Kanji. Ahora Bremer. Vinicius Junior. Estupiñán. Palo para Vinicius. Vinicius Junior. Bueno, parada sencillita, ¿eh? No le ha dado mucho trabajo este tiro. Cuidado con el contragolpe que lleva Peligro. No creo que le haya gustado esa pérdida a la afición. Era un contragolpe muy prometedor. Tenemos gol en el estadio de Balaídos. ¿Cómo ha sido, compañeros? Sí, ha sido otro gol del Celta de Vigo. El marcador refleja un resultado. Sigue adelante. Es una muy buena ocasión. Buena parada. Buena parada. Buena parada. Buena parada. Buena parada. La finalizada es el stato público. Buena parada. Mueve el banquillo, el Sevilla. Patea el córner en corto. ¡Ahí la empatilla! La saca como puede de ahí. Para un momento que tengo que comentar una cosa. El Celta ha marcado. Adelatan a sus rivales y se ponen 2 a 1. Un pase atrás con 4 de locación. Y acaba estrellándose en el poste después de esa intervención. La tiene Rodrigo. La decisión está tomada fuera de juego. Jugada invalidada. Levantado el banderín. Entra con seguridad. El Inca. Suamení. Recibe Vinicius. ¡Veve Valverde! Y salva el disparo. El córner viaja hasta el corazón del área. Muy buena presión Consiguen robar el balón en campo rival Mellica El Real Madrid no suelta el balón desde hace un rato El tiempo se acaba y por eso están jugando con mucha verticalidad Necesitan marcar para conseguir el gol de la igualada No hay duda señalado fuera de juego Marcado Marcado Luque Macchio El Sevilla intentará sacar algo productivo de este ataque Ojo que ese centro va al área Balón que despejan correctamente Mete un pase mágico a la espalda de la defensa Desaprovechan esa posesión Cuidado que ese pase elevado puede romper a la defensa Fuga de invalidada fuera de juego Qué mal la jugada pedía el pase mucho antes y cuando ha soltado el balón Ya se había metido para el juego Marcado Marcado Entramos en la recta final El Real Madrid lo va a intentar una vez más Se interrumpe esa acción prometedora Se interrumpe esa acción prometedora ¿Cómo acabará esto? Pues se le ha ido por un pelo Tiene medida la portería El milímetro lo ha visto clarísimo Se acerca el final Quedan cinco minutos Mbappé Valverde Rodrigo Y el Madrid se va arriba para ver si pesca algo ¡Se cuela! ¡Gol! ¡Rescata el empate! Vemos otra vez la jugada Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa Y el chute desde lejos de Mbappé Nos ha dejado a todos flipando ¡Madre mía! ¡Cómo le ha pegado el francés! Parece que al técnico no le ha gustado Ni un pelo haber encajado el empate Reanudamos con uno a uno en el marcador Buquevacchio Se está terminando el encuentro Pero no quieren dejarlo en tablas La jugada era buena Pero la pierden sin chutar En Sevilla trata de romper el empate Desde el banderín en el último suspiro del encuentro Quieren elaborar Sacan el corto Y el balón sale rechazado Y lo pondrá del juego desde la esquina La pone en corto La pone buscando a alguien que lo remate Esto va a terminar aquí ¡Allá va el disparo! Y lo paró Valverde Tiene Valverde Bellingham Pase lo que pase el Real ¡Quiere meterse hasta la cocina! Ninguna parada acaba de hacer con el partido empatado Sí, y encima en la recta final del partido ¡Qué sangre fría! Modric Al partido final del encuentro Los sevillistas consiguen un empate Ese gol al final del partido ha sido clave Es lo que pasa cuando vas ganando y no rematas El partido no acaba Hasta que se quita el final ¡Gracias! 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 ¡Sutbelinga! Parada de Mega Crack Fede Valverde y la para. Puede poner un caramelito en el área. Y está dentro. Gol, 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 gol. Llega el primero del encuentro. Sigue adelante. Es una muy buena ocasión. Buena parada. Recibe Vinicius. Fede Valverde. Y salve el disparo. Rodrigo. El Madrid se va arriba para ver si pesca algo. Se cuela. Gol. Rescatan un empate. El Madrid se va arriba para ver si pesca algo. Se cuela. Gol.